La policía del Cesar capturó en las últimas horas a un joven de 19 años señalado de ser uno de los delincuentes que participó en el hurto a una droguería del barrio 5 de noviembre de Valledupar. En esta acción vandálica fue herido un miembro de la SIJIN y un joven de 18 años señalado por las autoridades de ser otro de los atracadores fue neutralizado. La persona aprendida fue identificada como Wilmer Rafael Cervantes detenido en medio de labores de patrullaje en el barrio Don Carmelo mientras circulaba a bordo de una moto robada. Mientras realizaban labores de patrullajes miembros de la policía capturaron a Wilmer Rafael Cervantes Araujo de 19 años señalado de ser el responsable del hurto a una droguería en días pasados en el barrio 5 de noviembre de Valledupar. En la acción delincuencial fue herido un miembro de la SIJIN en el momento que perseguían a los atracadores y en medio de este hecho fue neutralizado un joven de 18 años a quien las autoridades lo inculparon de ser el otro delincuente identificado como Diógenes Yair Carvajal. Pese a los señalamientos de las autoridades policiales los familiares insisten en su inocencia y el pasado lunes en horas de la tarde realizaron un plantón en la entrada del comando de la policía departamento del Cesar. Cervantes Araujo se movilizaba a bordo de una motocicleta hurtada en inmediaciones del barrio Don Carmelo. Este sujeto tenía detención domiciliaria y en las próximas horas será judicializado por receptación y violencia contra el servidor público. Human Pharma, soluciones farmacéuticas, una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.